Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Pokémon Rumble EPSI, combate de equipo número 3, bueno, X3. Aprendete la trayectoria de los proyectiles para poder esquivarlos. Vamos a poner un Regiase, mi Dharma, mi Tan, y yo mismo, como Giratina. Bueno, ese es el trío protagonista de hoy. ¿Quién dijo que los legendarios no molan? Puede que fuera yo antes de comprobar el poder. ¡Fuerte, Swampert! ¡Perfecto! Ronda 1 superada. Acumulo la tensión. ¡Lacos, víboros! ¡Cuidado, estos misiles son de hielo! ¡Fuerte, Slatini! ¡Ya no hemos! Ronda 2 superada. Yo recomiendo tensión acumulada bastante Pokémon Cuenca Mar, Kyogre En alta tensión es letal Mi equipo Sacamos un modo de alta tensión Hora de última salada Ahí tenemos jefe Un dragón destroza lo todo Un vuelo impresionante Protagonizó película también Es el Pokémon Cielo Raipuasa Si veis que tenéis oportunidad de usar tensión Al menos intentarlo Ahí se gana con la tensión Un rango A y una gran victoria Y estas 100.000 fichas que me olvidaba Que demuestran que somos ganadores Yo he matado 3, 42 Darmanitan 7 Regeist 10 42 derrotados 109 ataques 2 aliados ayudados 51 de tensión 2 modos de alta tensión 2, 41, 54 Rango A Y con ello ya tenemos el derecho A ir al combate X4 Pero ya en el próximo episodio Lo que haré será Battle Royale X4 Si te estoy en principio X4 X4 Y X4